¡Buenos días! A continuación les presentamos un breve resumen de los hechos ocurridos durante el fin de semana. ¡Comenzamos! Debido a la irresponsable compañía de construcción que ha dejado trochas incompletas en horas de la tarde, se forma un enorme tráfico a la altura de Monteverde, Las Conchas y Pito Solo, causando malestar en muchos conductores que transitan toda la CA5. La Policía de Carreteras realiza diferentes operativos entre Jardines y Taulaveco, Mayagua, donde en los últimos días se han reportado varios asaltos al transporte interurbano. Se encienden las alarmas en la costa norte del país, donde muchos compatriotas que residen en Estados Unidos pierden la vida debido a sus trabajos de alto riesgo o accidentes automovilísticos. En este caso le tocó a un joven baluarte, ejemplo de superación, originario de Potrerillos Cortés. Este respondía al nombre de Elvin García Chávez de 28 años de edad, vivía en Virginia y sus familiares lamentan su pérdida. Sorprendente, ¿me entiendes? Porque hace poco ustedes saben que nosotros hemos perdido a otros familiares y a hoy, afortunadamente, han dado la mala noticia que él se había despicado del tercero físico. Posteriormente hicimos un recorrido a través de la CA5, donde a pesar de la lluvia, el asfalto mojado y la poca visibilidad, no se reportó ningún accidente. Estos son los hechos más relevantes ocurridos durante el fin de semana en la zona del Lago de Yohoa y municipios aledaños. En cámara y edición, Karen Sierra y Mary Pineda. Soy Pablo Echavarría, para Hable Como Habla, Televisión Digital. Buenos días.